¿Sabías que la gaita, además de ser un género musical pascuero y decembrino, es también un estandarte de los valores nacionales? ¿Y sabes qué es un valor nacional? La defensa del efectivo. Al nacido en esta tierra, que no sienta este mensaje, le pagamos el pasaje y que se vaya a Inglaterra. Se nombra Inglaterra por su intención colonial de robarnos con el laudo arbitral de 1899. Al punto laudo arbitral, a mi Venezuela priva, la parte territorial, que la guaya en ese esquiva, libertada por Bolívar, no debe ser colonial. Ahí lo dijo todo el compositor firmo Segundo Rincón. Qué gusto y qué dicha que hoy en día el pueblo venezolano atienda masivamente su llamado para reclamar lo que es nuestro. Es una mora que priva a mi país sin razón, desflamear su pabellón en la guaya en ese esquiva. Honremos a nuestros viejos gaiteros con el principal ejercicio soberano, el voto. Por Venezuela toda, cinco veces sí. Para que te lo cepilléis. Con el corazón, nuestra guayana efectiva.